Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. La insulina y el hambre. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Quiero explicarte hoy el mecanismo de cómo es que la insulina o el exceso de insulina te causa hambre. La persona que tiene los niveles de insulina muy altos, pues siempre están comiendo y no pueden parar de comer, pero generalmente están comiendo de lo incorrecto, porque si comieran de lo correcto, pues no tendrían el exceso de insulina. Así que voy a explicarte un poco el mecanismo de lo que pasa dentro del cuerpo, porque tú puedes controlar el hambre. Si el hambre te está controlando a ti, está pidiéndote cosas que no debes estar consumiendo, pues estás teniendo demasiados niveles de insulina. Voy un momentito a la pizarra para explicarlo, fíjense. Sabemos que el cuerpo, y esto es algo que se explica en el libro El Poder del Metabolismo, sabemos que el cuerpo, pues tiene aquí el páncreas, el páncreas está por aquí, como en el lado izquierdo, debajo donde estaría el seno izquierdo de una mujer, ahí está el páncreas. El páncreas suyo es como del tamaño de un puño y es un órgano importantísimo, porque además de producir enzimas digestivas y demás, produce una hormona que es importantísima, que es la insulina. Sin insulina no hay vida. O sea usted, cuando una persona por ejemplo le da un cáncer del páncreas, pues dura muy poco, como mucho, tres meses, ¿no?, porque es un órgano que es vital y la insulina que produce es vital, porque si no las células no tienen como entrar el alimento para ellas poder sobrevivir, ¿no?, así que la insulina es vital. Ahora, el páncreas que está aquí, cuando usted consume carbohidratos, específicamente los carbohidratos refinados y consume cantidad de ellas, estamos hablando de pan, de harina, de arroz, de papa, de dulce, le enseño por aquí, fíjense. Bien, estoy hablando de esta lista. Por ejemplo, lo que nosotros llamamos alimentos E, que son alimentos que engordan, y son alimentos que engordan pues porque producen mucha glucosa y obligan al cuerpo a producir mucha insulina. Estamos hablando del pan, de la pasta, de la harina, del arroz, del plátano, de la papa, del dulce, ese tipo de cosas, ¿no? Así que básicamente este tipo de alimentos, que es lo que nosotros promovemos en la dieta 3x1, que se reduzca la cantidad, no es que los elimine, es que los reduzca, pues este tipo de alimentos es el que obliga al cuerpo a producir mucha insulina. Cuando se produce exceso de insulina, pues hay otro mecanismo que pasa que es el que le da hambre, pero les quiero explicar ¿Por qué le da hambre? Ok, aquí vamos, fíjense. La dieta 3x1, ¿verdad?, que se promueve en mi libro El Poder del Metabolismo y también en el libro de Diabetes, ¿verdad?, que en el libro de Diabetes también se habla de la 3x1, porque la dieta 3x1 se utiliza para controlar la diabetes. O sea, yo tengo diabéticos que nada más que usando la dieta 3x1, con la ayuda del libro ya no usan insulina. Usaban insulina por años y ya no la usan desde que están en la dieta 3x1. Pues básicamente es un concepto donde 3 cuartas partes del plato, usted lo consume de alimentos tipo A, que son los alimentos que crean poca insulina, que crean poca glucosa y poca insulina. Y una cuarta parte, pues alimentos tipo E, que tiene derecho a ello, que son los que crean mucha insulina, pero al usted controlar y tener más cantidad de lo que crea poca insulina y menos de lo que crea mucha, pues usted tiene un balance hormonal que no le va a causar problemas ni obesidad al cuerpo ni descontrol en la diabetes. Ahora, fíjese, cuando el cuerpo tiene un alto consumo de carbohidratos refinados, o sea de los alimentos tipo E, ¿verdad?, pues la reacción es que todos esos alimentos tipo E se convierten a glucosa. Todo esto se convierte en glucosa. Al haber mucha glucosa, el páncreas está obligado para manejar la glucosa a producir mucha insulina. O sea, glucosa alta y mucha producción de insulina es la misma cosa. Esa es la base de la obesidad y esa es la base del descontrol en la diabetes, sobre todo la diabetes tipo 2, ¿no?, que la diabetes es más común. Ahora, ¿Por qué da hambre?, pues da hambre porque lo que se descubrió es, esto lo descubrieron, se hizo un estudio, un estudio que se hicieron con jóvenes de 17 años de edad, pero eran como 500 jóvenes, no sé cómo diría antes, consiguieron 500 jóvenes de 17 años de edad, pero un estudio que querían hacer y encontraron que en este estudio, un estudio inglés de Inglaterra, encontraron que los niveles de insulina de 1970, en esos jóvenes de 17 años y los niveles de insulina en el 2014, que fue cuando hicieron el estudio, de aquí a acá se habían duplicado. O sea, que ahora la gente tiene en promedio más insulina en el cuerpo, lo que llaman insulina en ayunas, ¿no?, si usted mide en ayunas la insulina va a ver cuánta insulina tiene y eso lo puede el mismo médico suyo ayudarle a saberlo, ¿no?, con un examen de laboratorio sencillo. Pues del 1970 al 2014 se han duplicado. En otras palabras, que si antes había unos niveles normales de insulina en ayunas, fluctúan entre 5 y 7, esto se mide en micromoles, ¿no?, ahora andaban entre 10 y 14, o sea, que se han duplicado el nivel de insulina. Obviamente hay más obesidad y hay más hambre, la gente está gorda, obesa y tiene mucha hambre, pero tiene mucha hambre por el exceso de insulina. Ahora, ¿Cómo es que la insulina le causa hambre? Pues ¿Qué pasa?, que la grasa del cuerpo, la grasa produce una hormona que se llama leptina. La leptina es una hormona que le da una señal al cerebro para decirle, oye, yo estoy aquí, yo soy grasa, no tienes que tener hambre porque yo estoy aquí para servirte, ¿me sigue?, úsame. Así que la grasa produce leptina. Esa señal de la leptina llega al cerebro y le da el mensaje, pero ¿Qué pasa?, que lo que se descubrió en un último estudio que se hizo, es que la insulina bloquea la leptina. Entonces el cuerpo tiene un montón de grasa, pero el cerebro no se entera, como el cerebro no se entera, pues entonces se prende a la sensación de hambre, porque están fuera de comunicación, así que lo que pasa es que usted come exceso de carbohidratos refinados, alimentos tipo E, se produce demasiada insulina, la insulina bloquea la leptina, que es la hormona transmisora de que hay reservas de grasa, el cerebro ahora no está enterado y le pide más comida que se traduce a hambre, hambre. Ese hambre es producida por el exceso de insulina que bloquea la leptina. Esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.